Música Desde el primer día que llegamos a hacer el montaje, el personal de Banti muy atento, ha sido un personal que ha estado muy pendiente de las solicitudes. Sin gas no tenemos movimiento, no tenemos planchas, no tenemos parrillas. De manera, digamos, empresarial, como doméstica, todos necesitamos y más que todo en este momento que estamos en un evento, digamos, donde es un poco aislado. Si no hay gas, pues no podemos funcionar, entonces es básicamente el 80% para nuestro funcionamiento. Y no, la experiencia es maravillosa porque es un ahorro. Banti y todos los socios, todas las empresas y todos los actores que participan para que cada unidad productiva, emprendimiento o empresa crezca de súper valioso para nosotros. Banti y todos los socios, todas las empresas y todos los socios, todas las empresas.